D-D-D-D-Y Prestige El Patrón J.AlvarezMusic.com Yo me le acerqué y fijo la miré Ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo que nada pasaba Yo me le acerqué y fijo la miré Y un trepar de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo te haré sentir volar y calmaré todo el deseo De tocar tu cuerpo y de lo que quieras Que el patrón es quien complace Olvídate de todo, que pase lo que pase Quiero hacerte cosas que jamás hayas vivido Hacer lo inolvidable para que sueñes conmigo Saciar la sed con lo que salga de tu puerto Vayamos en sudor, chocando los cuerpos Júrate pa' mi alcohol, pa' que te convierta en loco Luna de miel sin bodas Yo sé que estás buscando algo inolvidable Hoy voy a hacer que olvide ese mundo y que el tiempo pare Quiero perderme en lo más profundo dentro de tus mares Y cuando llegue el momento, cómame mi tiempo Hacerte lo lento, cada cara hace un de tu aliento más Sé que este nivel no lo tiene nadie más Así que relax Hoy voy a hacer que olvide ese mundo y que el tiempo pare Quiero perderme en lo más profundo dentro de tus mares Yo me la acerqué, fijo la miré Eh, eh, entre un par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Ya están haciendo efecto en la copa El calor, la presión, la tensión, nuestra ropa La curiosidad y la intensidad Hicieron que tú y yo no fuéramos al más allá Y en cuestión de segundos, yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu designo Y hoy voy a hacerte olvidar, el pelo te soldaré Haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar, el pelo te soldaré Haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y soltaré el pelo, mirar tu cuerpo con caramela Cualquier de eso te motiva No siento tan encienda En ese laberinto me quiero perder Y si no encuentro la salida Con mi razón me quedaré Como tú, ya no hay Eres una en un millón Y muy difícil de encontrar Como tú, ya no hay Eres una en un millón Y muy difícil de encontrar Yo me le acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me le acerqué y fijo la miré Y un trepar de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me le acerqué, eh, eh Fijo la miré, eh, eh Entré un par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba T-T-T-T-T-Y Prestige El máximo nivel El patrón Official Remix Montana de producer Musicalo de Geomanics El patrón de Big Boss J. Amber es el dueño del sistema T-Y Tito el bambino The official remix De camino pa' la cima Comenzó Flow Music Cartel Record CARTEL RECORD